¡En VIVA VALENCIA! ¡Oh no, no, no! ¡Aquí esto está demasiado bueno! ¡¿Cómo están gustando el colchero?! ¡El que no se te puede! ¡De verdad! Que ustedes saben todo lo que aquí nos hemos esforzado por tratar de mantener esto en medio de tantas dificultades y tanta complejidad. Y yo por eso es que reconozco en cada uno de ustedes este esfuerzo que ustedes están haciendo, este esfuerzo de caminar inclusive con nosotros, este esfuerzo de apoyar al alcalde Manuel, de apoyar a Julio, de apoyarme a mí, de apoyar a los candidatos, porque esto es lo que expresa el pueblo chavista. El pueblo chavista es alegría. Los escuarios no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros, porque son unos pavosos. Así que siento yo orgulloso de ser chavista. Y yo por eso es que lo reconozco como trotas. Y miren, de verdad, que les pido apoyo. Les tengo que pedir apoyo. Aquí me dicen que hay como 18 V. 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 Las noches que mal no me imaginas El carro te va a caer Si estás volviendo a la calle El carro te va a caer Si estás volviendo a la calle Si estás volviendo a la calle